Hola, soy Daniel Villarino, bienvenido a mi canal de YouTube Este va a ser un video muy corto, en este video no voy a hacer ningún turno, solo quiero dar un saludo a dos grandes turneros Carl Jacobson de The Good Shop y Alan Stratton de As Good Turns y voy a postar sus links aquí Tienen una gran cantidad de material excelente en la web y si por alguna razón no hay chance en sus sitios o sus videos por favor, hazlo, son de la experiencia He aprendido mucho de sus videos He aprendido básicamente todo lo que sé He aprendido a ver videos de YouTube y estos dos gentes son una excelente fuente para todas las técnicas y proyectos por favor, hazlo, 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 hazlo También, Carl y Alan han sponsorado por unos años la Ornamental Ornamental Christmas En el año pasado, en 2014, fue la tercera edición de la Challenge Y aquella particular Challenge motivó a mi participar y a comenzar a grabar videos de YouTube He participado con tres entidades, hay más de 130 entidades en la Challenge Por favor, veanlos aquí. Son muy excelentes trabajos. Fue suerte para obtener una de las acciones. El precio fue esta herramienta increíble que recibió unos días atrás. Es un HK-58A de Crabtree. Buen herramientas de turno. Este es un escraper. Tiene el punto aquí que hace el corte. Y en esta barra, que da la herramienta mucho apoyo cuando se resta en la herramienta. Tiene esta broma y esta barra que puedes regularizar usando este screw aquí. Y lo que regulas básicamente es la distancia entre el punto de la caja y el corte. Esa distancia es la fuente de la caja. Para la caja que estás girando. Lo que pasa es que, por ejemplo, si esto es un pedazo de wood y estás en la distancia, puedes ver que la caja no está moviendo. Pero si la distancia es más grande, la caja va a ser bento así. Así que, mientras que llegas al tamaño de la caja que quieres, la caja va a comenzar a separarse de la caja. Y sabes que estás en la caja que deseas a ese momento. Así que, gracias a Carl y a Alan por sponsoring este desafío. Y también gracias a Crabtree, TerminTools y a todos los otros sponsorsos. Los chicos de la caja 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 de la caja. Y espero que no me olvides que no me olvides que nadie me olvides. Se han hecho esta desafío muy interesante. Y básicamente, eso es lo que estamos haciendo. Voy a hacer un proyecto de nuevo para hacer otro proyecto. Y estoy tan intenso de usar esta belleza. Hasta el siguiente. ¡Vamos a la próxima! ¡Vamos! ¡Gracias!